La región de Coquimbo tiene un importante patrimonio histórico y para destacarlo te presentamos esta la nueva sección en los dueños de la tarde, rastros del pasado que busca potenciar la cultura y fortalecer la identidad local. Acompáñanos en este espacio educativo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Así es, vamos a zafarnos un poco de todo lo que es política y demás y nos vamos a dar un baño precioso de cultura regional con rastros del pasado junto al profesor Francisco Apevou. ¿Qué tal Francisco? Hola Roberto. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte nuevo. Bien, muchas gracias. Me encanta verte. Gracias. En mi vida, ¿ok? No, no, yo no digo nada. Muy buena energía tiene el profesor. ¿Qué? Muy buena energía tiene. Como estáis solos, solo a ti no basta. Tengo buena energía. Nos pueden poner saludos. No se ponga celosos. No, no, gracias. Gracias, Daniela. Gracias. Saludos, Víctor. Saludos, profe. Igual. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hemos hecho un recorrido. Vamos a ir a Illapea, al Choapa. No te puedo. ¿Estás, Julio, por ahí o no? Julio Flores, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Cómo le va? Oh, qué gusto, Julio. Primero, saludarte atentamente. Julio Flores, nuestro reportero corresponsal, dueño, amo y señor del Choapa. Calurosa jornada en el Choapa. Sí, ha estado muy grata la jornada en el día de hoy. Ahora ya se comienza a poner un poquito más fresco, pero en general hemos tenido temperatura bastante alta. Tenemos en la actualidad alrededor de unos 21 grados. Comienza a bajar, pero temperatura muy, pero muy positiva, tanto en Salamanca como también acá en Illapea. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy día, profesor, junto a mi querido Julio? ¿De qué vamos a hablar? ¿De cuscús? ¿Qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de cocina? ¿Vamos a hacer un salado de cuscús? ¿Vamos a hablar de salado de cuscús? Así es, yo creo que sí. ¿Vamos a hacer una pequeña ensalada de cocina hoy día? Pero no, yo creo que Julio tiene alguna para contextualizar. A ver, Julio, ¿de qué me va a hablar, hijo, de cuscús? Sí, bueno, vamos a hablar de cuscús, que es muy importante señalar que es parte de la historia de Chile, de esta guerra civil que ocurrió hace algunos años atrás, donde muchos de nosotros que vivimos acá en esta zona desconocemos lo que ocurrió. Aquí se llevó a cabo una batalla muy importante, que ahí le pusieron la batalla de cuscús, pero también el tratado de cuscús, porque esta guerra civil finalmente, y ahí el profesor nos podrá corregir si estamos en algún error, se firma el tratado de cuscús, que tiene de hecho un monolito acá, pero fíjese que lo tengo que decir con mucha pena, como que no le estamos dando la importancia a hechos tan relevantes. Mire las condiciones en las cuales está. ¿Qué pasó? Para la gente que no lo puede ver, apenas se lee, habla del combate. Espérate, espérate, aclárenme algo, ¿Cuscús es una localidad? Es un lugar. Sí, distante a unos cinco minutos aproximadamente del centro de la ciudad de Illapelé, está Cuscús Norte y Cuscús Sur. No tenía la menor idea, ya. Pero está cerquita. Mira, es un lugar que se ha ido poblando considerablemente con el paso del tiempo, y eso creo que es muy importante porque personas van buscando lugares que son un poco más tranquilas como el área de Cuscús. Esto es un poco el sector. Ya, ok, espérate. Querido profesor Francisco Apebo, ¿qué pasó en Cuscús? Primero, decir, para la gente que no lo alcanzó a ver, el monolito, ni siquiera se puede leer nuestro patrimonio cultural votado como es la costa. Abandonado. Abandonado, absolutamente. ¿Qué pasó? Está igual que hoy día, lo que está pasando hoy día. Fue una guerra civil entre liberal y conservadores. Por Dios. Eran las municipales de 1851. No, póngase serio, joven. Ya, ¿qué pasó? Ah, perdón. Dele nomás, concéntrate. Una de las cosas importantes es que se genera la guerra civil del 51 entre liberal y conservadores. Ajá. Ya, se levantan las provincias, La Serena, Concepción, Cestos Exceptores de Valparaíso, Santiago, y todo tiene que ver por una candidatura que no se respetó de un... Los liberales levantaron una candidatura. Ya. Los conservadores levantaron una y ganó Manuel Mundo. Ya. Entonces, los liberales dijeron, no, esta candidatura fue falsa, fue violentada, no fue verdadera. Entonces, ya, se genera el conflicto ideológico de la época de poder entre las élites liberales y conservadoras. Y aquí se discute, en ese año se tomaba la arma y se tomaban decisiones. Ya. Y se tomaban... Sí, se van a guerra. Yo gobierno, tú gobiernas. Ya. Vamos, levantémonos en armas y vamos a combatir. Y se levantan, otra vez, dos ejércitos potentes, el ejército restaurador del norte y el ejército revolucionario, que en este caso hay muchas figuras emblemáticas de la historia de Chile en este aspecto. Por ejemplo, José Miguel Carrera Fontesilla, que una vez lo conversamos contigo, que es el hijo de José Miguel Carrera, el padre de la patria. Ya. Que estuvo... Ah, es el hijo de José Miguel Carrera. Sí, el único... Es que bailaba la re falosa. Ah, no, no, no. Sí. Él estuvo en los combates de Petorca, después viene al sitio de la Serena. ¿Te acuerdas cuando hablamos del sitio? Estuvo acá. Y él fue el comandante de las tropas del norte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Envía a su gran amigo a poder conquistar todo el territorio de Ovalle, Punitaki, Conbarbalá. Porque todos los sectores y los departamentos de la época estaban divididos entre liberales y pelucones, digamos, conservadores liberales. Y manda a su amigo liberal de la época una figura conocidísima que es Benjamín Vicuña Maquena. ¿Lo ubican? Sí, sí. ¿Le suena? Tiene la avenida, algo sabe. ¿Dónde está la ciudad? Algo ha hecho ya, sí. Tiene un cerro de Santa Lucía, bibliotecas, un sinfín de cosas. Y este revolucionario, Benjamín Vicuña Maquena, escucha las órdenes de su amigo José Miguel Carrera Fontesilla. Que le dice, tienes que ir a ocupar Illapel. Y se va a Illapel con unas tropas. Se va a acabar, hay una tropa. Tiene con efectos especiales la historia del proveedor. Hoy día sí, como que... Ah, ya. Hoy día vengo con efectos especiales. Con efectos especiales. Debajo del presupuesto. Sí, sí. Y llega a Illapel a... Se toma Illapel. Toma Illapel en esta revolución. Pero a los días posteriores, el gobernador de Conbarbalá, con tropas conservadoras, va a hacer Illapel y se enfrenta en este combate de Cuscus. ¿Ya? Y lo pierde Benjamín Vicuña Maquena. ¡No! Lo pierde. ¿Ya? Fue el 16 de septiembre, si no me equivoco, de 1851. Entonces, ¿qué ha registrado? ¿Cuál es la importancia de que Benjamín Vicuña Maquena... Que no es el actor. Que no es el actor. No es el actor. Ese es Benjamín Vicuña. Ese es Benjamín Vicuña. La misma familia final. Sí, pues. No, sí es de la misma familia, de hecho. ¿Cuál es la importancia de que Benjamín Vicuña Maquena haya perdido esa batalla de Cuscus? Porque se soltó la parte sur de la provincia de Coquimbo de la época, con lo cual hicieron que las tropas de gobierno que avanzaban desde el sur hacia la Serena fueran más rápidas. Por ende, era un sitio estratégico de poder sostener la parte del Choapa, para que no avanzaran. Ah, perfecto. Y con eso recuperaban, entre comillas, y le impedían avanzar. A avanzar. Y no se pudo. Lamentablemente, y ese calmo el contexto y lo que pasó en la famosa batalla de Cuscus, o el combate de Cuscus, porque fue pequeño, pero la figura ya de Benjamín Vicuña Maquena coloca un renombre muy potente ya, pero no cualquier persona, así, uno de los hombres más importantes del siglo XIX en Chile, según mi opinión y según la visión de varios historiadores. ¿Qué es Benjamín Vicuña Maquena? Sí, pues. ¿Ah, sí, ah? Sí, por un hombre público, un hombre que la hizo toda. Sí. La hizo toda. Fue senador, fue ministro, fue político, escritor, ¿qué no hizo? Ahora, deja de preguntarle a Julio. Julio, ¿existe conciencia en la localidad de Cuscus, que está, como tal dices tú, a cinco minutos del centro de Villapel? ¿Existe conciencia de lo que nos cuenta el profesor o la verdad es que nadie sabe lo que pasó en Cuscus? No, yo creo que no mucha gente maneja esta información. Porque, claro, yo conversaba con algunas personas que estaban ahí y me decían, bueno, eran trabajadores, me decían, no, no sé más allá del monolito que está ahí, de lo poco y nada que se puede ver. Pero, claro, aquí hay un trabajo que es muy importante de darle, creo yo, la relevancia que tiene, porque es parte de la historia de Chile, que está, como dice el profesor, escrito en estos libros y que me imagino yo que en las clases de historia y de geografía de nuestro país también debiera estar. Pero, aparentemente, no todos manejamos esa información. Yo tengo que reconocer, Roberto, el profesor y Víctor Hugo, que el año pasado estuve, fuimos un paseo con la familia recorriendo este lugar y yo lo desconocía completamente que había existido una batalla. Entonces, me llamó la atención ese monolito, claro, y me detuve, me bajé y me puse bien cerca para ver, porque no sé, como ustedes pueden ver, no se ve muy bien. Y ahí me enteré, recién me enteré que había existido una batalla y que Cuscus había sido tan importante dentro de la historia. Por eso, yo creo que también aquí hay un trabajo para nuestras autoridades, ¿no? Para darle la importancia a nuestros sitios que tenemos acá y que, vuelvo a insistir, son parte de la historia. Yo creo que muchos, si uno pregunta, en definitiva, no tiene la menor idea que existió ahí una batalla o que existió tal vez este acuerdo, ¿no?, de Cuscus. Pero es un trabajo que hay que hacer y yo creo que es bueno lo que está haciendo la radio en poner de relevancia, digamos, este tema que es tan fundamental para que nuestras futuras generaciones no se olviden que Chuapa, o Iapel particularmente, sí ha estado presente dentro de los libros de la historia del país. Fíjate que están tanto así que yo no tenía la menor idea, yo creo que todos los que estamos aquí... Ya hablamos de un pueblo sin número. Exactamente. Y no solamente eso, sino que, qué lástima, profe Aspebo, y qué lástima, querido Julio, que estén en el olvido, no hay historia. Pasó algo similar cuando fuimos a grabar en su minuto un piloto con las fundiciones de la Mila Tamaya en Tongoy, que están dos fierros botados y un palo con una historia increíble. La verdad es que ni hablar del sitio de Bolivar, el descubrimiento ecológico más grande de Latinoamérica, que está botado y cerrado con varias rachas. Se reescribe la historia de Chile. Absolutamente. Entonces, no nos extraña, profesor Aspebo, que nos encontremos con... Yo he aprendido contigo una cantidad de batallas y de cosas que han pasado, y es parte de lo bueno que hacemos con rachos del pasado. Y eso es lo importante, y una de las cosas que... Siempre se nos contó la historia oficial, entre comillas. Entonces, las regiones tienen mucho que decir. Las regiones, las antiguas provincias, o todas las provincias hoy día, Choa, Palimariel, que tienen mucha historia, muchos relatos, mucho que aprender de eso. Entonces, la historia es un camino hacia el presente. Si uno pudiera definir de todas las batallas que tú nos has contado y que han existido, ojo, hasta ataques aéreos, hasta ataques aéreos hemos tenido, tuvimos acá en Coquimbo. En el puerto de Coquimbo. Así es, pero contra el sol, así que no la apuntaron. Yo sí, en Chile. De todas las batallas que hubo en la región de Coquimbo durante ese periodo, ¿cuál es la más significativa para la historia de la región y del país? Yo creo que la más significativa es los loros. Ah, es los loros. Más que Cerro Grande, yo pensé que me decían Cerro Grande. Es que diría así las dos, porque el Cerro Grande termina con un sueño. Termina con un sueño, con una revolución, con un ideal. Termina la ilusión. ¿En Cerro Grande? En Cerro Grande, termina la ilusión, termina el sueño. ¿Y el Cerro Loro? Y comienza el sueño, yo, liberal, comienza el sueño. Ahí comenzó y acá terminó. Ahí comenzó, y aquí terminó. Entonces, ese es el tema de mi gusto. Podría ser los dos. El otro día estuvimos grabando con un youtuber en Cerro Grande y no hay nada. No hay nada. Eso te iba a preguntar. Es impresionante. Tenemos registro. Nada. Para los que somos ignorantes, que vamos a ver y nos digan, oye, mira, aquí se produjo tal batalla en tal época. Nada, nada. Ni infografía, nada. Ni una placa, nada. Esperemos que cuando se termine la hora del parque urbano que se está realizando en Cerro Grande, haya algo... Tú en el también. Exacto. También. Haya algo ahí hecho, porque por lo menos los colegios que están dentro de esos territorios, de esos lugares, hacen algo, por lo menos algo, tratan de hacer algo. Y también sería un poco hacer un llamado a la comunidad, a la comunidad en sí del Cerro Grande, de todos esos lados. Así que es importante cuidar nuestra historia, nuestra historia regional. Sí, pero yo creo que independiente que nosotros, y tal como dice Julio Flores, que nosotros contemos, porque lo que nosotros estamos haciendo es contando algo que es parte de la historia. Me parece que las autoridades son las llamadas a hacer algo muy importante. Porque si la gente de Cuscus tuviera escrito de alguna manera la historia de los que no han contado ustedes de esta batalla de Cuscus o el acuerdo de Cuscus, donde es derrotado Benjamín Vicuña Maquena, me parece que la gente a lo mejor podría sentirse un poquito más identificada. Si estuviera marcado en el Cerro Grande, si estuviera marcado en la quebrada Santa Gracia, en los Loro, etc., a lo mejor habría una identidad de todo esto. Exactamente. Pero no está, ¿pú? No está. También el combate de Cuscus es conocido como el combate de Iapel. Ojo, también hay que, a veces se puede confundir con ese tipo de tema. Es el mismo. Es el mismo. Me dice toda información de esta batalla, está en el libro El Sitio, donde está entre otras la batalla de los loros. El libro comienza todo, empezó un domingo 7 de septiembre. La Fundación Pedro Pablo Muñoz tiene toda esta información, un capítulo de la región y es hermosa. Sí, sí, así es. ¿Y así es? Sí. Julito, gracias por entregarnos un espacio. Cuando vaya para allá, vamos a ir a Cuscus. Yo espero que la gente del municipio de Iapel ponga en valor algo tan importante que pertenece a la historia de nuestra región y a la historia de Chile. Es el acuerdo, la batalla de Cuscus. Gracias, Julito. Bien, pues gracias a ustedes también por permitir destacar estos hechos tan importantes que para nosotros pasan desapercibidos, pero que son muy relevantes poder ponerlos sobre la mesa, parte de la historia de Chile, parte también de nuestra cultura general. Muchas gracias. No, gracias a ti. Rastros del pasado junto al profesor Francisco Aspebow. Hemos revisado varios puntos y nos quedan todavía capítulos para seguir rezando. Qué bonito, porque aprendemos. Francisco Aspebow, muchas gracias como siempre. Te veo el próximo martes, Dios mediante. Sí, sí, tenemos vida todavía. Sí, tenemos vida todavía. Y saludos. Gracias, Francisco. Bien. ¿Puedo pasar mis redes? Pero pasen sus redes, por favor. Que sigan en Instagram a profe Francisco Aspebow, ahí comparto contenido. Sí, y muy bueno, por lo menos. Así es. Y muy bueno. Un abrazo, gracias. Vamos con el cierre, muchachos, para después que el coque nos cuente cómo terminó la batalla de Barranquilla. Hay batalla. Tiene un importante patrimonio histórico y para destacarlo te presentamos esta la nueva sección en Los Dueños de la Tarde, Rastros del pasado, que busca potenciar la cultura y fortalecer la identidad local. Acompáñanos en este espacio educativo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!